La defensa de la educación pública, no permitiremos que se privatice, no vamos a permitir que con la reducción del presupuesto de 10 mil millones de pesos en el rubro educativo. Que mejore la calidad educativa, pero sin lesionar los derechos laborales de cada uno de los compañeros. Estamos de acuerdo con una reforma integral, una reforma que habilite a las escuelas en su estructura física, en su estructura de materiales. ¡Arriba, Peña Nieto! ¡Gracias! ¡Gracias! Los trabajadores de la educación de Acapulco y del Estado de Guerrero, hoy nos estamos manifestando en contra de la reforma educativa. Se afecta a la nueva política, se afecta a los derechos de los trabajadores. ¡Millores padres de familia, corten los bravos! ¡Millores padres de tambor! 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 ¡Gracias! 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 Que se escuche bien el próximo sábado a las 9 de la mañana en el Asta Bandera quiero presentar a todo el gobierno federal a los diputados y senadores si tienen el valor civil de venirnos a decir lo que aprobaron quiero pedirle a todos mis compañeros secretarios generales, representantes sindicales de centros de trabajo y representantes sindicales de escuela que el día sábado a las 9 de la mañana traigan fotografías para ponerlos en todo el Asta Bandera para decirle al gobierno cómo están las escuelas en las condiciones laborales que trabajamos